¡Suscríbete! Y más a lo largo de la fase de línea Bravo Los retrasaremos en el camino a la cumbre Y mantendremos la posición en el punto de extracción En los campos que rodean la granja ¿Alguna pregunta? ¡Hagámoslo! Vale Bueno, ocho horas después De la muerte de Al-Assad En el mismo día que matamos Al terrorista este Que iba a decir a Zakaev Le pegamos un tiro, ¿no? En su momento, bueno, ahí se lo pegó en su momento Ese tiro Pero es evidente que sobrevivió Si no, no estaría aquí ahora Le pegamos un tiro Yo no sé dónde le dimos Pero sí, le digo Vale Es que aquí no sé Como que no nos da mucho contexto, ¿no? Pasas una visión a otra ¡Pum, pum! No te explican mucho ¡Hasta la visión! ¡Hasta la visión! ¡Buen disparo, amigo! Vale, vale, vale Están aquí, están aquí ¡Pum! ¡El cuadrón mantenga la posición! ¡No voy a matar! Tiro a una granada. Hay que decir que se ve. Un poco, ¿eh? Se ocultan bien, ¿eh? Ahora vamos a recargar. Vale. Está muerto. Allí hay uno, lo estaba viendo, ¿vale? Es que podría usar el auto apuntado. Pero está feo, ¿no? Podría ir así, pum, 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 y que me apunta ese automático. Pero creo que está feo. Vale, le he dado a la de... No sé qué tirado yo ahí. ¿He tirado algo? Se están apuntando a nuestra posición con morteros. Es hora de retrotener. De acuerdo, son. Coge la multitud y cubre el Franco F. Venga. ¿Qué coja el qué? ¿Tengo que coger algo? ¿Tengo que coger algo? ¿Tiene un arma aquí o algo? Tengo que coger algo. ¿Lo puedo ver? Está marcando aquí. Punto de control alcanzado. Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bajas en carretera Muy bien Vale Uf, había calentado bastantes, eh Sobrecalentado esto, un momento No van a venir por la espalda, ¿no? Aquí tenemos un problema Cuidado Joder, hay un montón de helicópteros, ¿verdad? Se me han colado unos cuantos, eh Fuera, 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 fuera Vale, 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 suelto, suelto Vamos, vamos, vamos No, no, me la he quedado atrás, joder Si voy a ir con vosotras ¿Cómo que hay detonadores? ¿Qué detonadores? ¿Qué detonadores? Vale Hay cuatro detonadores aquí Vale Fuera, fuera, fuera Y los otros dos están abajo, ¿no? ¿Dónde están los detonadores, tío? Rápido, rápido Uf A ver si me explota la mano Aquí no veo nada Objetivo por encima Objetivo por encima Ah, ¿están aquí arriba? Joder, están todos en las ventanas Dale Joder, están aquí los cuatro ventanas Aquí Se acercan tanques enemigos Desde el norte Dale Es momento de irse ¿Qué me dispara? O sea, ¿dónde me he caído? Voy, 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 voy A ver si no me matan Mova, 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 mova ¡Muévete, muévete! Voy, 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 voy Tengo un francotirador, eh Los javelins están en el establo Aquí hemos estado ya, eh Claro, aquí es donde matamos a la SAD, ¿no? ¿Esto para qué? Para los tanques, ¿no? No me fija esto, eh Vale, voy en javelin Vale Tres restantes Vale No sé No sé cómo lo estoy fijando desde aquí, pero A ver, a ver Me voy a mover un poco Es para no, no hay ningún tanque más Vale, que no lo doy Ataque aéreo la espera Vamos a entrar en el espacio aéreo de Azerbaiyán Tiempo estimado 4 minutos Están listos para la recogida Uf, lo he puesto demasiado cerca, creo Creo que ahí lo voy a dar a pocos Oh, yes Vale, vale, vale No hay nomás, no hay nomás Vale Vale, estoy jugando con los controles Vale, ahí, ahí Ah, que hay que avanzar Hostias A ver si me voy a matar el ataque aéreo Vale, me ha matado mi propio ataque aéreo Me he suicidado Me he suicidado, tío Joder, es que me he dicho esto de avanzar Y me he puesto el temporizador Y he dicho, pues, adelante Vale, vale, vale Cuidado que hay uno aquí Hostias, ¿qué ha sido eso? La granada, la granada, la granada No me da, no me da, no me da Así que me da Por poco, por poco Buf Llegadísimo Creo que lo que he tirado es humo Pero esto es locura, ¿no? Pero en plan Esto, esto es locurísimo, ¿no? Vale Ahí he visto dos Voy a pasar de ellos Vale, 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 vale Hay que huir Hay que huir del enfrentamiento Si no, no llevamos Vale, yo creo que ya tiene buena pinta Vale, esto ya tiene mejor pinta Sobrevive hasta que llegue el helicóptero Ah Eso no me gusta tanto Y más cuando estoy aquí en medio de la nada Que no me deja avanzar Hay una parada invisible ahí, ¿eh? No me deja avanzar por ahí Dos minutos Oye, si está aquí ya esto ¿No nos podemos ir? ¿Sí, no? Ah, vale, vale Sí, sí Yo estoy, yo estoy A ver si tiene el resto Vamos, vamos Vamos, vamos De acuerdo Todos a bordo Vámonos Vale, bien jugado equipo Hemos subido Después de matar a Alasa Ojo Nos combinamos con los marines Uh, parecía un conjunto Bueno, tenemos ese cabrón No es el responsable de matar a tus marines Lo siento, compañero Timdam Sakaev, ¿eh? Ese tipo es un fantasma Inteligencia dice que se ha ocultado Bueno, tengo un plan para encontrarlo Escucho El niño de papá El hijo de Sakaev Comandante de las fuerzas ultracionalistas en el terreno La manzana podrida no cae muy lejos del árbol El patriota camarado tiene la posición del chico Vale, vamos a ir a buscar al hijo de Sakaev ¿Qué nos va a llevar esta Sakaev? Los pecados del padre El punto de control de vehículos está justo delante No está mal, camarón Esto irá bien Buitre 1-6 Estamos en posición Bravo 6, aquí Buitre 1-6 Los inhibidores de radio están activados Tenéis permiso para ir al puesto de guardia, Corzo Vale Llevan fusiles, ¿eh? Yo llevo un francotirador Pero ellos llevan fusiles Soap, vete a ese vertedero y prepárate para eliminar a los guardias en la torre a mi señal Los demás, seguidme ¿Dónde quieres que vaya? ¿Arriba? Soap, acaba con ellos ahora Si no sé dónde estoy, amigo Vamos, vamos, vamos Hostias Pero escúchame Creo que me he equivocado Vale, tenía que matar yo a los de arriba, ¿verdad? De todas formas, es que aunque no hubiese alertado Si no llevo esto silenciado Me habría descubierto igual Digo yo, ¿eh? Hola Tuve un muerté, ¿no? Vale, recargamos tranquilamente Hay uno aquí escondido, ¿no? ¿Quién queda, tío? Sí, voy a bajar Fíjate ¿Y ahora qué? De acuerdo Vestíos con los uniformes del enemigo Y apagad los fuegos Kamarov Necesito a sus hombres en tierra Si los conductores empiecen a hacer preguntas Manténgalos ocupados Hasta que encontremos al hijo de Sakaev No tenemos mucho tiempo Así que a ello A ello, a ello Ojo Joder, dos horas en cambiarse de trajes Tienes una pinta ridícula con esa ropa Menos mal que estás aquí Porque pareces cualquier cosa menos ruso ¿Te pegó un tiro o qué, doctor? Vale, ¿qué llevo? La pistola de árbol Una M1911 De calibre 45 Y una metralladora ligera Ha dicho seis vehículos en el convoy, ¿no? Uf, dos tanques incluidos, ¿eh? Capullo Señor, tenemos visual del objetivo en el tercer vehículo Estoy caminando junto a él ahora mismo Recibido Todos los equipos preparados El objetivo está en el jeep en frente del BMP Necesitamos cogerlo vivo Así que cuidado con el fuego Esperad Esperad Ahumadlos Vale, ese es el que hay que mantener con vida ¿Qué ha pasado con los tanques, tío? Los tanques han... Me han caído muy rápido los tanques, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Oh! Nos la hemos llevado, pero bien, ¿eh? ¿Dónde está mi coleguita? No, perdidísimo, ¿eh? Ni me mata ni nada ¿Me quiero por eso? Voy, 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 voy Ahí está, ahí está, ahí está Vale, el objetivo se mueve al norte Se dirige a las afueras de la ciudad Tener cuidado, la zona está infestada de hostiles Cambio ¿Cómo? La zona infestada de hostiles Hostia Poder, es que... Me quedo sin balas, ¿eh? Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya ha llegado el callejón Venga Vale, pues déjame recargar un segundo Hijo No, creo que no tiene temporizador esto Espero que no tenga, porque... Dos enemigos llegando por tu flanco derecho Tengo movimiento en los tejados Convimiento en los tejados, recibido ¿Por qué no se ha muerto ese? ¿No se ha muerto ese que lleva un armadura especial o qué? Oye, ¿por qué aguanta? ¿Esta gente aguanta más o qué, tío? ¿Tío así como un chaleco o algo? Vamos, fuera ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Algo más? Sí Los hostiles en el segundo piso a tu derecha Sí, sí, pues los hostiles van a esperar, ¿vale? Sí, los has pillado Casi, los he pillado Ya está, ¿no? Aquí no... Aquí no puedo hacer más Lo vas a comer, ¿eh? Cuidado Está guapo que me vaya informando, ¿eh? De los que hay ¿Qué? Coche Explota Yo no lo he visto Pero si tú dices que lo has visto Será verdad ¿Qué, qué, 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 qué Tú, 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 tú ¿La que me han metido, no? Tú, 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 tú ¿La que me han metido, no? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Perdón? Toma ahí, muertos todos Había dos, había dos Había dos, tú, madre mía Que me has dado antes Porque lleva una copeta Pero madre mía, esta gente, ¿no? Estos han sido La máscara negra Están chetadísimos, ¿eh? Había uno Había uno ahí con escopeta Voy a coger la copeta Había una copeta aquí, ¿no? Venga, tú Y tú, fuera ¿Y aquí qué no hay? ¿Ven de aquí? ¿Ven de aquí? Hay una escalera en la esquina norte Vale ¿Qué? Me ha matado como si fuese una ametralladora Vamos a ver ¿Me ha matado mi propio helicóptero o qué? Porque hay ametralladoras, no hay ninguna ¿Me ha matado mi propio helicóptero? Flipándome a ello Es que no tienen una ametralladora ahí De coña Me ha matado mi propio helicóptero Creo yo, ¿eh? Vale Vale, todos los objetivos neutralizados El camino está libre Tengo movimiento en el tejado Esperad Sí, iré positiva El objetivo está en el tejado Es todo vuestro ¿Y cómo se supone que lo vamos a detener? Porque no hay que matarlo ¿Y esto de dónde va a salir? ¡No! ¿Tenía que dejar que vos haces esto o qué? ¡Díaz! ¡El chico tiene problemas! Pase, aquí Bravo 6 El hijo de Sakaef está muerto Volvemos a casa ¡Vamos! ¡Vamos! Su hijo era nuestra única pista, señor Olvídalo Conozco a ese hombre No dejará que esto quede así Vámonos ¡Wow! Medidas desesperadas, sí, sí Y tantos Y tan desesperadas Nuestros autodenominados líderes Nos prostituyen a Occidente Han destruido nuestra cultura Nuestras economías Nuestro honor Nuestra sangre ha manchado nuestro suelo Mi sangre En sus manos Todos son invasores Todas las fuerzas enemigas Abandonarán Rusia de inmediato O sufrirán las consecuencias Bueno, vamos a regruparnos ¿Dónde está Griggs? Ni idea, señor Bravo 6 El sargento Griggs Acaba de activar Su transmisor de emergencia Está a medio kilómetro A tu suroeste Estamos de camino Bravo 6 corto Vamos Venga, quema en cabeza Guad Guad con gas en cabeza Llevo un M4I Un USP45 Parece que ambas silenciadas Contacto adelante Vehículo enemigo ¿Por qué? ¿Por qué se han detenido ahí? ¿No se han visto? Estamos ahí ocultos Con los árboles, ¿no? Bueno, bueno Pues sigan Sí, ya lo veo Los linternas Vale, todos fuera No, todos no Vamos a ir ¿No? ¿Qué sé? Si ese estaba medio muerto Está ahí en el suelo Vamos, vamos, vamos Deben tener a Griggs En una de esas casas Hay un punto de entrada A través de la puerta del sótano Desde allí iremos habitación por habitación No hagáis ruido Vamos Dale, capitán Venga Venga, vanguina ¿Ven a ir de la cocina con hambre? No Habitación despejada Este piso está despejado Ir al segundo ¿Vale? ¿Los dos fuera? Aquí no hay nadie más Nada, nada Ya he despejado ya esto Venga, venga No hacemos, no hacemos Voy Perdón Pero, ¿qué ha pasado aquí? Es que, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Es que de repente han aparecido Cuatro soldados a dispararme Y estábamos saliendo tranquilamente De aquí de la casa Dice Soap, vamos a echar un vistazo ¿No habéis ruido? Pues yo es que tampoco creo que haya hecho Mucho ruido No, la cuestión era hacer ruido Es que estaban estos dos aquí No, estos dos aquí Que han salido de la nada Aquí hay gente en esta casa de aquí, eh Pero venga, ¿queréis ir a esta? Vamos a esta Escuchan cosas, eh Dice ahí Objetivo por encima Pero es ahí que tiene la puerta cerrada, ¿no? Hombre, Griggs Hombre, Griggs Como nos caímos de la torre los dos, eh Griggs Vale, listo para irnos, pero En la casa de al lado Llevan soldados, eh Parece que vamos a pasar de ellos Que los equipos avanzados puedan abrir una brecha en el perímetro electricado Vale Hay que ir para allá entonces Con Griggs en cabeza Helicópteros enemigos ¿Dónde? A ver, hay que colocarle explosivos aquí a la torre ¿Cuál es vuestro estado? Cambio Equipo 2 en posición en el perímetro Esperando a que cortéis la electricidad Cambio Cargas colocadas Todos fuera Ojo, se ven, eh Boom ¿Habéis tirado uno más? Charly 6 Charly 6, la torre ha caído y ya no hay electricidad 20 segundos Recibido, abrimos brecha en el perímetro Estar a la espera Energía secundaria en 10 segundos A la espera 5 segundos Vale, hemos pasado Bravo 6, os esperaremos en el punto de reunión Corto Recibido, equipo 2 Estamos en camino Corto Abrir esa verja Vamos ahora al punto de reunión Que verja que abrir No, no iba a ser tan fácil, eh Vale, aquí te aviso de que hay perros salvajes por la zona Buen avisos ¿Qué hace? Muevo, muevo Vamos, vamos, vamos Ahí va, ahí va el helicóptero, eh A Sovia al resto, dice A Sovia y al otro, ¿no? Tampoco hay nadie más Como 5 Ah, no, mira, hay 2 Hay 2, o sea, en 2 de Endersons Si lo habéis visto, otro no Han tirado un RPG En serio, es que van durísimos, eh ¿Qué? Ay, tenía sospecha de que eso era un coche Sí Tenía la sospecha de que era un coche Confirmamos, era un coche explotado y matado No pasa nada No pasa nada Vamos ahora a otra posición Y volvemos a levantar a estos señores Que van a aparecer por aquí Ahora Si os vaya RPG Ha metido desde allí Aparece Estaba llego todavía Vale, he muerto los dos He muerto este He muerto este Aquí hay más, aquí hay más Tómate Creo que le he dado No sé si lo habría matado Pero darle, le he dado Le he dado a ese Estoy aguantando mucho No sé si ha servido para algo Darme algo de fuego de cobertura ¿Tú eres el que queda? Sí, parece que sí Vale No debería estar yo aquí No debería estar yo aquí No debería estar yo aquí Ay, todo por ahí A buscar a un gilipollas Que se había quedado vivo Y... Si yo qué sé He dicho, bueno Está todo tan parado Que si mato a este Ya está, ya hemos acabado No, no, no habíamos acabado No habíamos acabado Vale Me pareció ver uno arriba Pero... No, creo que no Vamos, vamos, vamos ¿A quién sale? Está muerto ¿Dónde estaréis? Asomad Asomad las cabecitas Bueno, aparecen nuevos Como una una goleada Que aparece ahora Es que estos enemigos Están machetados Estos de las... Estos de las máscaras negras Estos de las máscaras negras Están machetados Claramente No me digas que queda otra vez Solo uno escondido Por favor Ah, no, no, no Ya, ya, ya lo veo Bueno, yo he ido disparando A alguno Creo que Alguno me ha matado Mientras estaba en el aire A ese le he dado ¿Este viene aquí a rushearnos? ¿O qué? ¡Se muera ese, tú! Esto va a hacer un poquito de daño No, no, no Estoy bien cubierto Vale Uno detrás del camión Aquí Dentro del tanque Creo que no es este Creo que es otro Ahora, joder Le he estado dando Vale Más contactos, tío Más Ya, ¿no? ¿Es un tío? Sí, sí Espera ¿Hola? ¿Hola? Vale ¿Ya han matado a uno? ¿No? ¡Asómate! No sé si voy a atravesar la chapa Uy, qué poco aguanta la chapa Hombre, todo despejado Por fin Punto de control Gracias Gracias Por cierto Casi que sobrepaso Los 40 minutos Vamos a dejarlo aquí Ya que Yo creo que este episodio Todavía ha quedado algo Vamos a alcanzar un punto de control Creo que es un buen punto Para dejar este episodio de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos Con más Call of Duty Modern Warfare Chao Game over 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 ¡Gracias!